¡Institución! ¡Y dale, y dale, y dale, Quito, dale! ¡Y dale, y dale, y dale, Quito, dale! ¡Sí, dale, Quito, dale! ¡Y dale, y dale, y dale, Quito, dale! Yo quiero, te sigo a toda parte donde será que vas a jugar Y diga lo que digas, a vos que el pozo te va a alentar El Día de la Verdad llegó El sábado 17 de diciembre se marcaba en el calendario Y los hinchas del Deportivo Quito y Emelec tenían claro que no era un día cualquiera Esa tarde, sus respectivos equipos jugaban la final del campeonato nacional Y la felicidad de la victoria o la decepción de la derrota Iban a ser las dos únicas alternativas Los hinchas chuyas estaban confiados El resultado del partido de ida en Guayaquil Creaba un ambiente de triunfalismo en los alrededores de la Atahualpa 3-0 con goles de Debacua y Saritama 2-0 ¿Goles de quién? De Debacua y Martínez ¿Qué va a ganar el Quito? Vamos a dar la vuelta con dos goles Dos goles de diferencia Quito gana 3-0 Vamos a ganar 2-0 ahora Quito hoy campeones Aquí con cinco estrellas, papá Cinco estrellas, papá Mientras tanto, los hinchas azules reconocían la dificultad que representaba el Deportivo Quito Y las circunstancias Pero al mismo tiempo, la confianza en los dirigidos por Marcelo Fleitas era gigantesca Esta copa va a Guayaquil Vamos, vamos azules Que esta tarde Tenemos que ganar O sea, yo creo que ganamos 2-1 O sea, pero es mi corazón de Melexista De ahí la realidad es otra Pero yo sé que vamos a ganar Sí, siempre es un placer alentar al Bombillo Por eso estamos aquí, en Guayaquil, en Quito y en todos lados Venimos de Guayaquil, salimos desde las 12 de la noche Venimos cantando solamente para apoyar a nuestro equipo de Melex Que esperemos que nos llevan Melex, Melex Hoy ya ganamos 2-0 porque ganamos y seremos campeones Vamos, oiga Aguante Bombillo Aguante Bombillo Y vamos a tener Esta tarde tenemos que ganar Tenemos que ganar Y así, el capítulo final de una larga temporada se estrenaba en la cancha de la Atahualpa La película iba a tener un tinte dramático de principio a fin Los hinchas de la academia vivían intensamente el partido Y los suspiros iban y venían después de cada susto Mi nombre es Arianna Mi nombre es Melanie Somos primas que venimos a apoyar a nuestro equipo Y dale, y dale, Quito, dale Y dale, y dale, y dale, Quito, dale Sí, sí, señores, yo soy de Quito Sí, sí, señores, de corazón El gole de la plaza El gole de la plaza Al más puro estilo juleguedense El gol de Matías Alustiza llegó cerca del final del partido Y la hinchada Chuya explotó de alegría Y para completar la historia No podía faltar el final feliz El pitazo de Intriago Y la vuelta olímpica con los hinchas cantando hasta quedarse sin garganta El deportivo Quito No solo tiene dos corazones Tiene tres Uno para vivir Uno para sufrir Y otro para festejar Camilo Taufik Deportes STV